Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la categoría norteamericana IndyCar porque la IndyCar comenzará en breve con las pruebas del AeroScreen porque la IndyCar, en lugar de elegir el Halo como en la Fórmula 1, optará por el AeroScreen y la categoría americana eligió esta variante a la solución propuesta por el Halo que va a ser para la Fórmula 1, pero el AeroScreen será la solución de protección de la cabeza del piloto de la IndyCar y bueno, eso es lo que ha elegido la IndyCar para proteger la cabeza de sus pilotos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao